Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Esto pasó cuando el idol no tenía mucho dinero, aunque actuó generosamente con el amigo de todos modos. Suga amaba la música cuando era más joven, sin embargo, no provenía de una familia adinerada, por lo que constantemente persiguió su sueño sin mucho dinero en el bolsillo. Por ejemplo, una vez consiguió un trabajo en un estudio de grabación, ese trabajo no pagaba nada, pero a cambio se le permitió usar el estudio para hacer música. Aunque era capaz de componer canciones, a menudo tenía que elegir entre comprar comida o tomar el autobús a casa. Cuando Suga se convirtió en aprendiz en BitHit en su adolescencia, continuó trabajando a tiempo parcial para ganar dinero. No fue hasta que se lesionó accidentalmente en el trabajo como repartidor que, según los informes BitHit, decidió pagar la matrícula de la escuela para que no tuviera que trabajar a tiempo parcial. En 2018, un youtuber llamado Brinkton compartió una historia conmuevedora de cómo Suga lo ayudó en 2011. Brinkton, cuyo nombre real es Noji Hoon, fue un aprendiz de BitHit Entertainment casi al mismo tiempo que BTS. Según Brinkton, una vez se despertó en la noche sintiéndose enfermo. Explicó, Mi estómago no se sentía bien y mi cabeza palpitaba. Estaba tan enfermo, después de ir a vomitar, Suga se acercó y decidió llevar a la sala de emergencias. En el hospital, Suga ayudó a Brinkton a ingresar. Brinkton pudo recibir una vía intravenosa y luego se sintió mejor. Por la mañana, Brinkton pudo irse a casa, sin embargo, Suga de repente se dio cuenta de que no había traído su teléfono ni su billetera al hospital. Suga decidió usar el dinero que tenía para pagar la factura médica, que Brinkton recordó que era muy cara. Yungi, el nombre real de Suga, se encargó de esto muy bien. Así que todavía estoy sano, dijo Brinkton. Afortunadamente, no se convirtió en un gran problema. En estos días, el patrimonio neto de BTS se estima en aproximadamente 100 millones de dólares combinados. Según Seventeen, en los últimos años, Suga ha gastado dinero en causas benéficas y en la compra de bienes raíces. Y Jungkook ahora tiene el tuit de BTS más querido, más retuitado, más comentado y más visto. Jungkook de BTS está a la altura de su estatus como rey de SNS. Una vez más, con este nuevo récord de Twitter. Ahora el vocalista de BTS tiene el más tuit con más me gusta, retuits, comentarios y logró un alquil perfecto. El último tuit de Selka de Jungkook había alcanzado recientemente 3,2 millones de me gusta, convirtiéndolo en el tuit de BTS con más me gusta. Mientras que el tuit de Never Not de Jungkook tiene el récord de Twitter de BTS más retuiteado y comentado y visto. Recientemente, Jungkook fue noticia por ser el único artista y una de las tres personas en el mundo, uniéndose a Barack Obama y Joe Biden en tener más de un tuit con 3 millones de me gusta. Felicidades a Jungkook. Y ARMY recaudó más de 20 mil en donaciones para madres solteras en celebración del cumpleaños de Suga de BTS. En honor al cumpleaños de Suga de BTS, ARMY organizó y recaudó más de 20 mil en donaciones a la KUMFA. KUMFA, Asociación Coreana de Familias de Madres Solteras, que apoya a las madres solteras que enfrentan discriminación y ofrece varios programas de apoyo, asesoramiento, comida, refugio financiero, médico, etc. para ayudar a criar a sus hijos. Con la música de Suga, los ARMY aprendieron que todos tienen un propio método respectivo para apoyar a los demás. El método de ARMY es unirse, colaborar y dar pasos pequeños, y consiste para lograr un cambio mayor. Y para conocer más este proyecto, ve esta imagen. Celebremos todos el cumpleaños de Suga el 9 de marzo. Yuna de Brave Girls consideró renunciar solo una semana antes de que Rolling se volviera viral 4 años después de su lanzamiento. Los fans de Brave Girls están encantados por el hecho de que el grupo está recibiendo la atención que se merece después de que Rolling se volvió viral 4 años después de su lanzamiento. Pero también están desconsolados después de darse cuenta de que solo una semana antes de encabezar las listas, Yuna estaba considerando dejar su vida como idol para probar una carrera diferente. Cuando se le preguntó sobre un posible regreso, Yuna no se mostró optimista. No hay planes de regreso. Incluso confesó que estaba considerando carreras alternativas fuera de la industria del entretenimiento. No creo que pueda ser esto. Estoy considerando una segunda carrera profesional en ese momento. He trabajado muchos trabajos a tiempo parcial antes. Quiero convertirme en barista profesional. Planeo aguantar hasta mayo. No solo reveló lo que haría fuera de la industria del entretenimiento, Sino que también pidió a sus fans que la visitaran si esto realmente sucedía. Seamos amigos si dejo la agencia. Se reveló que Brave Girls tenía tan pocas actividades que las integrantes incluso dejaron el dormitorio para irse a casa. Pero solo una semana después, un video de una fan de Rolling se volvió viral. Lo que hizo que la cantante llegara al número uno en las listas musicales. Se espera que aparezca en los próximos programas de música, así como en programas de radio y variedades. Y los fans de Blackpink tienen la tendencia de YG Stop Sabotaging Lisa en Twitter como una llamada de atención a YG. Los fanáticos de Lisa de Blackpink están llamando a YG cuidar mejor de su artista. A partir del 7 de marzo, las Blink mostraron tendencias en YG Stop Sabotaging Lisa en Twitter mientras enumeran los diversos casos que la empresa no la apoyó en sus esfuerzos. Fans de todo el mundo, incluidos los principales sitios de fans en China, se han unido a la protesta. Les ha llamado la atención que varios de sus anuncios recientes fueran de mala calidad, como sus fotos de Vivo S9 con una edición sin terminar. Los fanáticos también se han quejado de la falta de variedad de la ropa que ha dado a desgaste durante los disparos de IQ Iwi, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Con jóvenes Untated 3 como mentores de baile. En comparación con la temporada anterior en la que usaban varios cortes y colores de traje, ahora solo les ofrecieron blusas blancas, en su mayoría lisas. Los Blinks afirmaron que a Lisa no se le permitió actuar en el evento fuera de línea. Sus patrocinios no se presentaron a tiempo para sus lanzamientos y fue excluida de los anuncios grupales. El incidente supuestamente llevó a una caída en los precios de las acciones de YG Entertainment de 51,400 a 48,600 wons, solo unas horas más tarde. YG's top sabotaje en Lisa ha acumulado más de un millón de tweets hasta ahora. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que realmente están saboteando a Lisa? Yo pienso que están exagerando y simplemente fue algún tipo de descuido. ¿Esto siento que es como muy súper conspiranoico? ¿O tú qué opinas? Y Jin de BTS quiso ser el primero en desearle feliz cumpleaños a Suga. Después de una semana de celebrar el mes mínimo, el gran día finalmente está aquí. El cumpleaños de Suga es este año. El genio del rap de BTS cumplió 28 años y Jin quería ser la primera persona en desearle un feliz cumpleaños. Entonces Jin contó los segundos hasta la medianoche. No, no hubiera sido demasiado arriesgado. En cambio, Jin le envió a Suga su primer deseo de cumpleaños con más de tres meses de anticipación. En diciembre del 2020, Jin escribió Luego, el 8 de marzo, el día antes del cumpleaños de Suga, Jin escribió otro mensaje en Twitter Yungi, soy el primero en desearte feliz cumpleaños, escribió Y agregó un garabato escrito a mano Feliz cumpleaños a la foto de Suga Feliz cumpleaños nuevamente a Suga Y recuerdo que mañana estaremos haciendo un directo especial en mi canal de Twitch Por el cumpleaños de Suga de BTS Donde revelaré algunos saludos de famosos que compré No te lo pierdas Y BTS está en todas partes en 2021, incluso en Los Simpsons El grupo ha sido mencionado en numerosos programas de Corea y en el extranjero Incluidos en los K-dramas como Hotel de Luna Y el programa de televisión de los Estados Unidos de Silicon Valley Ahora están en Los Simpsons Nuevamente gracias a Kleytus Spooker También conocido como Kleytus de Slackjawet Jokwell En un episodio reciente, Kleytus nombró a los miembros de BTS Cuando Margie Simpson le preguntó sobre su familia Él dijo Bueno, mi familia ahora es Carrie Underwood, Taylor Swift y todos ellos Mufors Y todos en BTS, excepto Jungkook Es demasiado bonito para mi gusto Esta no es la primera vez que Los Simpsons hacen referencia a BTS En 2019 BTS apareció cuando la familia Simpsons visitó Corea Para una competencia de deportes electrónicos El nombre de BTS apareció en el exterior de una tienda de pollo frito En un letrero que decía BTS aparecerá aquí hoy El fandom de BTS ARMY también fue mencionado en un letrero que dice Centro de reclutamiento de BTS ARMY Ahora todo lo que queda es que BTS aparezca como versiones animadas De sí mismos Ese sería un sueño hecho realidad para los fanáticos de BTS por Los Simpsons Pero también para V Quien una vez le pidió a ARMY que lo dibujara como una persona de Los Simpsons Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Añón!